Y volvimos en Manda 3.0, en este Manda 3.0 de día lunes. Decíamos que íbamos a estar hablando del tema de violencia de género. Un tema que cada tanto vuelve a la etapa de los diarios. Realmente en el último tiempo, cada dos días, nos estamos enterando de algún caso terrible. Y por eso está con nosotros en los estudios y le agradecemos la presencia, la titular de la oficina creada por la jueza Jaito de Nolasco, para las víctimas de violencia doméstica. Esta oficina de la Corte Suprema de Justicia, Analia Monferrer, gracias por haber venido. Ustedes por la invitación. Te preguntaba antes del ingreso, del comienzo de la nota, si considerabas que el trabajo de ustedes aumenta o no cuando intervienen los medios y a través de la difusión de estos casos que se conocen cada dos días, vuelven a la etapa de los diarios con una fuerza terrible. Sí, no hemos hecho una medición en particular cada vez que hay algún incremento de este tipo de noticias. Pero sí, en algunos casos, cuando salen noticias en los diarios que nos han pedido puntualmente en dos oportunidades, sí, la semana siguiente a la aparición de estas noticias aumenta la cantidad de personas que se acercan a la oficina para pedir información solamente o para que se les reciba su relato y se evalúe el riesgo. Se sienten más estimuladas de algún modo o que pueden estar más contenidas o por la información. Sí, yo creo que la visibilización de los casos en los medios hace que las personas, bueno, empiecen a conocer mayormente sus derechos, cuáles son, y a su vez que existe un lugar en el que pueden acudir las 24 horas del día, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Hay una, hasta donde el límite está tan subjetivo y está tan al borde, hay dos cuestiones. Primero, desde que los medios están tan encima de este tema, si se saben más cuestiones simplemente o es que hay más casos, ¿me explico? O es que ahora en realidad lo que pasa es que se saben más pero es la misma cantidad de antes. Y la otra también, que también es subjetiva, es si el que se entere tanta gente, ¿esto motiva a otros a hacerlo o en realidad motiva a la gente a defenderse, a las mujeres a defenderse? Bueno, se dan ambas cosas. En principio, como antes, no teníamos datos certeros acerca de cuáles eran los casos reales de violencia doméstica porque no había una forma de contabilizarlos, había un subregistro total de estos casos. No teníamos una cantidad de casos que sucedieran por mes. A partir del funcionamiento de la oficina, estos casos en la ciudad de Buenos Aires se registran por lo menos todos los que ingresan al Poder Judicial. Desconocemos cuáles todavía efectivamente se siguen dando y no llegan a conocimiento de ninguna autoridad policial o judicial. Con lo cual sí hay un aumento de denuncias. O sea, cada vez son más la cantidad de personas que se acercan a la oficina o al Poder Judicial directamente para realizar una denuncia de violencia doméstica. En sí, quienes estudian estos temas consideran que la violencia sí es la misma. No hay un aumento de la violencia, sino de la cantidad de denuncias. Y por otra parte, el que se visibiliza en los medios de comunicación logra estas dos cuestiones. Por un lado, que aumente la cantidad de denuncias porque las personas dicen bueno, estos casos pasan, sé dónde puedo acudir. Pero por otra parte, también hay como una copia del tipo de violencia que se puede hacer. Por ejemplo, en el caso que nosotros hemos hecho algún análisis más en particular, el caso de One Data Day, quemada en principio por su pareja, todavía no hay una condena al respecto. Sí lo que notamos es durante los tres meses posteriores a que el caso se haya mostrado en los medios de comunicación, las amenazas que se daban en los contextos de violencia doméstica eran de este tipo. Te voy a quemar, vas a terminar como la de callejeros. Incluso hemos tenido casos donde se ha llegado a tirar alcohol sin quemar a la persona. Con lo cual ahora haremos un análisis a ver si este tipo de casos que se están dando ahora también tiene su correlato en el tipo de amenazas. Amenazas hemos recibido casos siempre en la oficina, pero el tipo de amenazas que se hace puede darse su relación con lo que aparece en los medios. Ahora, en ese caso, el trabajo de los medios y el actuar de los medios, ¿cómo lo evalúan ustedes? Porque digo, por un lado ayuda y es bueno para que la gente de algún modo reciba la información y por el otro se sienta acompañada o cuanto más se sabe, aquella víctima de la violencia puede sentir que su victimario está siendo más acorralado de algún modo. Y por el otro también esto, ¿no? De que se toma como un modelo para muchos o el que no se anima o está ahí, tiene como el estímulo de, bueno, animate, lo hizo él. Sí. Te doy la idea. Exacto. Pero creo que, a ver, desde la oficina se ve como muy positivo que los medios presten atención a esto. Siempre y cuando se transmita en correcta forma. Es decir, por ejemplo, que no se denomine este tipo de casos violencia pasional o un crimen pasional porque el término pasional remite a la idea de algo que fue de un día para el otro. Es decir, una persona que se levantó un día o por algo que sucedió reaccionó en forma violenta y mató a su pareja. Y en realidad, cuando hablamos de violencia doméstica, esto no es que suceda de un día para el otro, sino que el varón que termina matando a su mujer es porque desde hace años o desde hace meses que viene con otros tipos de violencia, tal vez no física, pero sí ha empezado con una violencia psicológica, humillaciones, indiferencia, insultos, malos tratos, empieza una violencia física más leve hasta que suceden este tipo de hechos. Imagino que debe haber de todo, pero básicamente creen ustedes que el tema se trata bien en los medios o se trata más o menos, no se está tratando del todo bien. Bueno, desde que empezó a funcionar la oficina de violencia doméstica, que también se hace, a ver, alguna evaluación no oficial, es decir, se va viendo lo que cada ciudadano ve en nuestro país y la vicepresidenta de la Corte lo ha hecho notar. Está disminuyendo considerablemente este uso de los términos crimen pasional o homicidio pasional. Generalmente, en la mayoría de los casos hemos visto y leído violencia doméstica, violencia de género, incluso creo que fue en un, o no recuerdo, en un noticiero, algo que uno de los periodistas mencionó crimen pasional y otro, digamos, criticó esa forma de hacer mención a este tipo de hechos. ¿Qué pasa, Analia, con los casos del interior? ¿Ustedes tienen un relevamiento también de los casos del interior? ¿Reciben denuncias del interior? ¿Hay gente que trabaja en la oficina de ustedes, pero en el interior del país? No, la oficina de violencia doméstica, que depende directamente de la Corte Suprema de la Nación, trabaja solo en Ciudad de Buenos Aires, pero ya se han firmado convenios con los 23 superiores tribunales de provincia y hay una réplica de OBD funcionando en Tucumán, Santiago del Estero y Salta. ¿Y qué pasa en esos lugares? ¿Es mayor, menor la cantidad de denuncias que se reciben? No, también ha ido en aumento, digamos, en las tres provincias, al haberse iniciado la tarea de la oficina de violencia doméstica en cada jurisdicción, han aumentado mes a mes la cantidad de hechos. Por ahí, no en la cantidad que tenemos nosotros. O sea, nosotros hemos llevado en tres años 23.000 casos, ya que han ingresado a la oficina. En Tucumán, por ejemplo, en un año de funcionamiento, 3.000 casos. Con lo cual esto hay que analizarlo, digamos, dentro de unos años, cuando ya tengamos mayor cantidad de números o mayor cantidad de casos en los cuales se ha intervenido. ¿Y las denuncias las hacen solamente las mujeres víctimas o también la familia, un amigo? Los hijos. Un vecino, los hijos. Quizás el vecino que escucha y avisa. O va pasando esto de conocer justamente de a poco más del tema. ¿Se mete más gente? ¿Viste? Estaba esa vieja frase, no te metas. Bueno, ¿se empieza a desterrar y se empieza a meter más gente en esta historia? Sí, de a poco. O sea, de hecho, en la oficina, desde el inicio de la oficina, cualquier persona puede realizar una denuncia. Un vecino, por ejemplo. O una vecina, el médico, el maestro, el maestro en la escuela, cualquier persona. No tenemos mucha cantidad de lo que denominamos nosotros terceras personas. En estos tres años creo que hay alrededor de 600 en comparación con los 23.000 casos que han ingresado. Pero sí es importante que cualquier persona pueda hacer la denuncia. De hecho, la Corte está trabajando fuertemente para esto. Para que la violencia doméstica no es un asunto privado. Solamente la familia tiene que meterse, sino que debe intervenir el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!